Hola amigos, soy Dalé en Arroyo y les traigo más información sobre el Mystic Model Perú 2015. Y hoy nos acompaña Percy Lucio, director de imagen del certamen. Hola Percy, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Dalé, ¿cómo estás? Gracias por la invitación nuevamente en el programa del Mystic Model. Cuéntanos, ¿cómo está la preparación de las chicas hasta el momento? Bueno, estamos ya a la mitad del certamen internamente, esta es la tercera semana de preparación de las candidatas. Cuéntanos, ¿cuáles son las expectativas para la final? Muchas, este año hemos superado el número de candidatas con respecto al año pasado. Tenemos 25 candidatas, una por departamento, tenemos 7 u 8 candidatas que vienen del interior, hemos descentralizado el certamen por primera vez y las expectativas son bastante buenas porque tenemos una gran producción en televisión, el concurso se ha transmitido por televisión en prime time. Hay todo un trabajo de producción para la redundancia con respecto al show, a las candidatas, a todo lo que vamos a mostrar y a todo lo que se va a trabajar durante estos dos meses para que el público pueda delitarse con este gran show de televisión. Bueno, al parecer hay más novedades con respecto a las ediciones pasadas. Estamos muy contentos Dalé con el tema del certamen este año, a diferencia del año pasado, y el certamen sigue creciendo. Contamos con 12 súper importantes diseñadores peruanos, los más destacados de la moda peruana, que estarán vistiendo las candidatas. Y también nosotros, como tú sabes, a diferencia de otros certámenes, el Misty Model es un certamen que va de la mano con la familia. Exacto. Contamos con el apoyo de los padres, de los hermanos. Hacemos un trabajo en conjunto porque al final son adolescentes que en el futuro se van a convertir modelos en reinas, pero hoy son amunes, muy, muy buenas jovencitas. Y para nosotros es importante ir de la mano con la familia que nos apoya mucho y apoya a sus estudiantes. Bueno, Percy, gracias por estar aquí y por brindarnos la información del certamen. Gracias a ti Dalé por la invitación. La próxima semana tenemos más información, con nuevas notas y sorpresas sobre el Misty Model de 2015. Así es, amigas, más notas. Y es momento de despedirnos. Gracias. Chao.